No va a tirar para atrás el cabrón, el cabrón va a tirar, si las matemáticas no fallan, esto no sale de ahí, a menos que sea, jalándolo con una flap B. Esto no sale de ahí. Y por esa cuesta, papá, ¿dónde es? ¿Es lejos? Espera, pero, pero esta es mala llave de tuyo un momento. ¿Dónde a ver de qué? A ver si el cabrón va a tirar. ¿Por qué tú la prendiste? Yo la prendí con una llave, este cajote es viejo mío. ¿Sí? Sí, papi, yo... Pero que esto es de botón, esto no te usa llave, esto es el botón. Un botón y prende, esto es moderno. Pero es una llave ahí o que se apaga. No tengo. La punta, la punta, la punta. ¿De condillador no tiene ahí? ¿Ah? ¿De condillador? No, ¿tú tienes? No, no tengo. ¿Nada? No, nada, nada, si yo soy policía, yo soy mecánico. Sí, no, no, pero no importa lo que tiene que tener. Tienes par de cosas por ahí. Ok, venga, venga, mira, mira. Esto es nuevo, venga, venga, venga. ¿Entieron que esto... No, pero tú tienes que tener un destornillado de los altos de paleta, sangre. No tienes nada ahí, tú lo cargas. Nada, coño, con un destornillador de paleta yo creo que yo prendo. ¿Para qué, para prenderlo? Sí, para tirarle ahí, para ver siempre este cobro está fuerte, para cajarte ahí abajo. Para prender ahí, después que yo llegué de ahí, a la entrada, fíjate eso y le vengo a casa. Creo que quiero llegar a la entrada. Con 35 chavos los que suelven, ¿oíste? ¿Ah? Con 35 chavos. ¿Por qué? Una caja de fósforo, no va a prender de onziones así. ¿Ah, tío, parece que yo no fumo? ¿Vale?